¿Cuánto gana este tigre al año, económicamente hablando? Para contestarte esa pregunta, yo te voy a tirar un par de parábolas. Si usted no sabe manejar 20 dólares, no va a saber manejar un millón cuando lo tenga. Eso es una ley de oro. Yo soy un chamaquito que me he manejado financieramente desde que tengo uso de razón. Cuando yo tenía como 8 o 10 años, yo tenía la llave de seguridad donde mi abuela ponía el dinero. Y yo tenía el poder de coger el dinero que yo quiera de ahí, prestado, porque nunca se lo cogía. Mamá, voy a coger esto, coger esto y se lo voy a reponer. Y nunca le faltó un peso. La abuela mía fue que me ayudó a ser un psicópata con la finanza. Yo soy creo que una de las personas que se manejan mejor en el mundo. Actualmente yo gano 6 cifras al año. ¿Qué pasa? Mi estilo de vida es muy por debajo de eso. Mira, ahí está mi carro. Tengo una RAFOR por ahí. Si yo fuera otra gente, anduviera en una vaina, un vehículo de 60, 70, 80 mil dólares. Pero eso no es pensar con la mente. El sistema capitalista lo que quiere siempre es amarrarte. Y que tú te en lío, tú eres quien tiene que buscar la manera de capaz de ir al sistema capitalista y de tener una vida de acuerdo a lo que tú ganas o por debajo de lo que tú ganas. Una de las ventajas de yo vivir por debajo de mi sueldo es que yo puedo comprar vaina. Puedo comprar vaina sin tener que meterme en deuda. A mí me gusta mucho la tecnología. Y yo, gracias a Dios, tengo todo lo que quiero. Por eso mismo, a nivel tecnológico. No siempre fue así. Cuando yo estaba en la universidad y cuando me gradué a los primeros, que yo quería comprarme una vaina de 200, 300 dólares. Y tenía que durar 6 meses juntando porque había que pagar la casa. Sacrificio en la vaina. También yo he hecho un par de colaboraciones con Tigre Bacano, que tienen cuenta de YouTube, fotógrafos y vainas, que ellos necesitan equipo. Yo tengo un equipo que a lo mejor no lo estoy usando mucho. Y yo le digo, mira, yo te lo voy a vender, te lo voy a dar tanto, o te lo voy a regalar. Porque en esta vaina nosotros estamos para ayudarnos. Yo soy un psicópata financieramente hablando, porque yo tengo, qué sé yo, como algunos 60, 70 mil dólares en tarjeta de crédito y no le debo ni un peso. Mira esta, esta yo la saqué hace poco. Si tú te fijas aquí, mira, ahí hay 600 y pico de dólares. Por saque esa tarjeta y gastaba 4 mil pesos en 3 meses, ya ahí yo tengo 600 dólares regalados. Si lo uso para vuelo y vainas son como 750. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona que me paso siempre investigando y vainas. Yo me disfruto esa vaina de la finanza y la desgracia. No soy apegado al dinero. Antes era apegado al dinero, quería, quería y quería. Hasta que un día me dio COVID y casi me iba a linchar. Después de ahí yo dije, no, 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 yo voy a vivir mi vida. ¿Se acuerdan de la parábola del vino? Yo lo estoy haciendo así la vida. Yo me estoy bebiendo el mejor vino, el más bacano de mi vida ahora, que yo estoy en salud y vaina. Ya después que yo te viejo, que venga lo que venga. Que tengo que hacer un imperio, que tengo que hacer una multinacional, que tengo que dejarle vaina a mi hijo. A mí lo que me dieron fue educación y yo hice toda la diligencia. Entonces el hijo mío va a tener que hacer eso también. Y recuerde que no es cuánto tú ganas, sino con cuánto tú te quedas. Yo soy el mismo. Cuando yo ganaba 20, cuando ganaba 30, cuando ganaba 50, cuando ganaba 60, cuando ganaba 80, yo me manejaba de la misma manera. Y siempre pensaba en la cosa que podía y la que no podía hacer. Nunca me pasaba de mi presupuesto, de que déjame de un tarjetazo. No, 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 mentira. Eso no se hace. Los tarjetazos se hacen con la mente. Usted tiene que calcular. Ok, ¿lo puedo pagar antes de que llegue la factura? Así, ven, sobado. Uno tiene que darse su cutico y su vaina. Pero a crédito. Ni los gustos ni las vacaciones saben bacanos crédito. Porque tú llegas de las vacaciones, me las disfruté y vaina. Ahora tienes que durar un par de meses trabajando para pagar eso, para empezar a ahorrar para las otras vacaciones. Así tampoco. Algo bien importante. Ustedes saben que hay que pagar casa, que hay que pagar luces, que hay que pagar carros. Si las vacaciones, entonces no es que uno es millonario y uno está clavando todos esos cuartos al año. Es lo que uno se está ganando. Ya lo saben.